Ocho graduados y una estudiante de la Universidad del Magdalena incursionaron en una significativa apuesta para conservar la biodiversidad del departamento a través del turismo científico. Se trata de la empresa Biotours, que fue creada para brindar experiencias inolvidables en la naturaleza, de la mano del conocimiento y la conciencia ambiental. Biotours nace como una respuesta a la necesidad que hay por conocer todo lo que nos rodea y así poder conservarlo. Entonces tratamos de, a través de la experiencia turística, mostrarle a todos los que visitan nuestro departamento cómo pueden ellos conservar y por qué es importante conservar lo que nos rodea. Le damos un valor agregado, el conocimiento de los biólogos que se encargan de lo que es dar a conocer las especies que conforman el ecosistema, la parte de fauna y flora. Biotours ofrece itinerarios a la Sierra Nevada de Santa Marta, el Parque Nacional Natural Tairona y Laguna Encantada en el sector rural de Mendihuaca y trabaja incansablemente en expandir la experiencia turística a otros lugares del Magdalena. Captar la biodiversidad, la sable, la serpiente, los hermosos paisajes que vamos a estar visitando. Voy a dar las fotografías también al personal que esté visitando cada uno de estos lugares. Desde ya es educarlos en cuanto al tipo de turismo, en cuanto al tipo de información que van a encontrar en Biotours. Los emprendedores con Seyón y Magdalena son una estudiante y seis graduados del programa de biología, un graduado de cine y audiovisuales y uno de la tecnología en gestión hotelera y turística por ciclos propedéuticos. Motivar a la gente al cuidado de la naturaleza, de enseñarles y que el conocimiento no solamente no lo queremos nosotros, como hacemos muchos biólogos, que también es un problema que se presenta en biología, que el conocimiento solamente se queda entre biólogos, sino que ese conocimiento tiene que expandirse a la comunidad. Biotours se ha convertido en referente del turismo científico, una tendencia en crecimiento en este territorio que además de mitigar problemas y brindar soluciones ambientales y sociales, le apunta a la generación de empleo en Colombia. Aún más incluyente e innovadora.